¿De qué me sirve que te ruegue si tú lo has decidido? Si ya te quieres ir, si no te importa mi cariño ¿Qué puedo yo pedirte si no te hago feliz? No pienses que voy a detenerte, te juro que jamás te estorparé Si tuve corazón para quererte, me sobra corazón para perder ¿Y qué más quieres que te diga? Si ya lo hablamos todo, no hay nada que decir Y en el minuto que nos queda, el último minuto que tú estarás aquí Digámonos adiós y para siempre, vete cuando quieras y olvídate de mí ¿Y qué más quieres que te diga? Si ya lo hablamos todo, no hay nada que decir Y en el minuto que nos queda, el último minuto que tú estarás aquí Digámonos adiós y para siempre, vete cuando quieras y olvídate de mí Digámonos adiós y para siempre, vete cuando quieras y olvídate de mí